¿Por qué celebrar Chacana Raimi? ¡Vamos! En nuestra cosmovisión andina se celebran las cosechas. Te agradece a la Madre Tierra por la abundancia que nos da. El fenómeno astronómico de la Cruz del Sur da nacimiento a la Chacana. Nos invita a compartir y ofrendar a la Madre Tierra. En tu vida, agradece tus cosechas. ¡Te esperamos!